Hola, gracias por ver este problema. Me dicen que calcule la raíz cúbica de 28, pero aplicando el teorema del valor medio. Será una aproximación. Vamos a recordar el teorema del valor medio, que ya lo explicamos con más detalle en otro vídeo. Vamos a ver, sería la derivada de una función para un valor más un incremento pequeño, que lo poníamos de esta manera. Con esta letra L, gafita, esto tita H, sería que estuviese comprendida entre 0 y 1. Eso era igual al cociente de el valor de la función para A más el incremento, menos el valor de la función para A, dividido por H. Bueno, nos interesa esto tenerlo despejado, tener despejado F de A más H, para lo que vamos a calcular ahora. Así que paso el H al primer miembro, H multiplicará la derivada, y luego más F de A. Claro, ¿qué función tengo que elegir para calcular la raíz cúbica de 28? Pues lógicamente la función va a ser la raíz cúbica de X, ¿no? Para el valor de A y de H, tienen que estar próximos. Como es 28, un valor bueno sería 27, que la raíz cúbica es exacta, y eso hace que entonces H sea 1, ¿no? Así vamos a conseguir la raíz cúbica de 28. Luego, como en la fórmula tenemos que usar la derivada, podemos ya calcular la derivada para tener la expresión aquí ya preparada, ¿no? Como esto es una potencia de X, porque esto es X elevado a un tercio, la derivada es un tercio por X elevado a un tercio menos uno, que es menos dos tercios, ¿no? O sea que ya lo podemos poner así. Y si ahora esto lo ponemos ya como raíz 1 dividido 3 raíz cúbica de X al cuadrado. Bueno, pues una vez que tenemos todos los elementos preparados para aplicar la fórmula del problema del valor medio, vamos a ir sustituyendo en la fórmula tal y como la tenemos preparada, ¿no? F de A más H será la raíz cúbica de qué? Pues de lo que quiero calcular, raíz cúbica de 28, ¿no? Raíz cúbica de 28. Eso será igual que la raíz cúbica de 27 más 1. Así vamos viendo exactamente la fórmula y lo que nosotros vamos adaptándolo al cálculo que queremos hacer, ¿no? F de A más H, pues raíz cúbica de 27 más 1. Esto será igual, bueno, será aproximadamente igual a H. El H que hemos elegido era 1. Ya está, 1 por la derivada, en donde vamos a sustituir el valor de la X por 27 más Tita H, que sería, arriba ponemos el 1, abajo ponemos el 3, por la raíz cúbica, y aquí tenemos que poner 27 más 1 por Tita elevado al cuadrado. Y luego más F de A, que como hemos elegido el 27, pues eso va a salir exacto, ¿no? Raíz cúbica de 27. Claro, el aproximadamente igual es porque nosotros vamos a hacer tender a 0 el valor de Tita, con lo cual ya nos va a quedar numéricamente una operación que vamos a hacer y vamos a ver el resultado. Sería un 1 dividido 3 por la raíz cúbica de 27 al cuadrado. Y luego más la raíz cúbica de 27, que ya podemos poner 3. Esta operación, fijaros que 27 es 3 al cubo, como está elevado al cuadrado, sería 3 a la 6. 3 a la 6, la raíz cúbica es 3 a la 2. Como fuera tiene otro 3, pues 1, a ver, 1 entre 3 a la 3. Más 3. O sea que al final lo que me queda es un 27avo más 3. Haciendo la operación, tenemos 1 más 81 son 82 veintisieteavos. Esto sería el resultado aproximado de la raíz cúbica de 28 hecho por el teorema del valor medio. Si hacemos la operación para ver la comprobación, a ver qué grado de aproximación tenemos 82 entre 27 eso me sale con decimales 3037 Si hiciéramos aparte la raíz cúbica de 28 con la calculadora pues 28 lo elevamos a la 1 tercio y 3036 o sea que la aproximación bueno, infinitos decimales porque ya sabéis es un número irracional pero es para ver el grado de aproximación que ha sido bastante bueno. no? Gracias.